Que a ti pasarte dinero Quería una bella muy fuerte Anda, coraja, salí, tu permiso, se le da amor Cuando me mueve el viejito, a los palitos sonrechaba Quería dudar los niños, yo, ahora me les quiero gritar Que a ti pasarte muy bien en tu estado, tu hombre, se le da amor Si te vi mi correcto ánimo, de evitar el rojo Me gustaría más, tu amor, se le da amor Si te doblas en tu amor No te voy, que sí, que no le da amor No te voy, que sí, que no le da amor Porque al barjea ya la vivió, se le dejo manejando Todos los aborzados A mi dedo se golpearon Luego, con las rosas y el aire se alargaron El giro se fue para atrás, le dejó una corta Pero cantaba en el ruido Había vuelto en colorado El reto del gallo mío inventó a su camino Porque él me daba una bolsa a reventar el miedo Solo con la cifra ¡Ch male! No te lo canta en el ruido ¡Ay, me lo canta en el ruido! ¡Ch male!